Por ellos estamos viviendo así porque el Señor nos ayudó, porque les dio a ellos para que ellos defendieran la patria. Todos, todos, lo hicimos todos para que toda la juventud ande libremente, que no tenga problemas. Estamos en paz porque podemos salir para todas partes y no hay ningún peligro. ¿Cuál es la pena la caída de ellos? Pues claro que sí, sobre todo, ellos son los principales. Caminamos felices, tranquilos y si no hubiera habido eso, hubiéramos como estuvimos antes, mal. Me alegro un poquito porque se acuerdan de ellos. ¿Malió la pena su caída? Sí, mi hermano, mi sobrino y mi hijo están aquí. Esos ideales revolucionarios, esos ideales cristianos, socialistas y solidarios dieron su vida para que tengamos hoy ese privilegio de vivir estos nuevos tiempos llenos de amor, de paz, de tranquilidad, de seguridad. ¡Suscríbete!